¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podrá vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido No, no vayas presumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor?